Marco, quiere cantar conmigo? Es muy loco esto. Es muy loco esto. Vos seguime, porque ya peñamos una vez. A ver cómo suena. ¿Por qué no hablamos? No le contamos un chiste. Pero nada de poner notas. Sobre todo porque a vos te gustan todas las parejas. Cierro esta luz celestial. Y estoy ciego como los demás. No hay razones que digan que pueda seguir. Miro a través del cristal que está. Miro a través del cristal. Miro a través del cristal. pero es tan lejos de darme la paz. ¿Quién soy? Que entenderte así no es muy bueno. Si no hay nada que dar, las estrellas me dirán que no hay como adentrar. Vado como un loco del alma del fuego que te quema al mirar en la savia el aire en la estrella fugaz. Y otra vez el aire gira, otra vez las gotas caerán. Amo tu piel, pero es tan lejos de ser mi verdad. Amo tu piel, pero es tan lejos de ser mi verdad. Amo tu piel, pero es tan lejos de ser mi verdad. Amo tu piel, pero es tan lejos de darme la luz. Amo tu piel, pero es tan lejos de darme la paz. Amo tu piel, pero es tan lejos de ser mi verdad. Amo tu piel, pero es tan lejos de ser mi verdad. Amo tu piel. Amo tu piel, pero es tan lejos de ser mi verdad. Amo tu piel, pero es tan lejos de ser mi verdad.